Para participar del sorteo le tenés que dar like al video, suscribirte, activar las notificaciones y vas a estar automáticamente participando por una docena de empanadas muy calentitas que prepara mi abuela. Bueno, tal vez sean media docena, porque a veces en el camino me da hambre. Pero si querés ganarte por lo menos 6 empanadas, suscríbete, dale like y activá la campanita. Nos vemos, chau chau.